No ves el brillo, pero está Dejas caer lo que lo oculta Y el perfume de su luz te despierta Y el tibiumo de tu amor se despreza En aparente oscuridad Somos respuesta al enigma Y no la llames ni la buscas Abrir los ojos, escuchar Abrir los ojos, escuchar Dormimos bajo su ala Hasta que estamos preparados Y todo es cuerpo de la luz Por eso es que estamos acá No ves el brillo, pero está Y el perfume de su luz te despierta Y el tibiumo de tu amor se despreza Y el perfume de su luz te despierta ¡Gracias!